Ya llegó la Navidad Alegres festejaremos, ya llegó la Navidad Todos estamos contentos, nos vamos a celebrar Tu canto navideño, ya llegó la Navidad Tu plegaras en un cielo, el niño Dios llegará Alegres festejaremos, que linda Navidad Que linda señor, que esta noche de paz Por nosotros adoraremos, el niño Dios llegará Por eso en su nacimiento, nos volvemos a adorar Como nosotros sabemos, niñito sagrado, niñito Jesús Mi niño adorado, tú eres nuestra luz Niñito sagrado, niñito Jesús Tú nos has salvado, tú eres nuestra luz Ya llegó la Navidad Todos estamos contentos, nos vamos a celebrar Tu canto navideño, ya llegó la Navidad Tu plegaras en un cielo, el niño Dios llegará Alegres festejaremos, ya llegó la Navidad Todos estamos contentos, nos vamos a celebrar Tu canto navideño, que linda Navidad Que si no es el año nuevo, en esa noche de paz Por eso en su nacimiento, nos volvemos a adorar Como nosotros sabemos, niñito sagrado, niñito Jesús Mi niño adorado, tú eres nuestra luz Niñito sagrado, niñito Jesús Tú nos has salvado, eres nuestra luz Niñito sagrado, que si no es el año realidad Tu Beach decalina, que esta mi misma Yair, ela la matril tiny slavery Niñito sagrado, como nosotros sabemos Para eso, para poder confort 타